La Alcaldía de Ciudad de Puerto El Triunfo en Usulután hace la invitación al quinto festival del curil, que se desarrollará el próximo sábado 27 y domingo 28 de julio. En el festival se podrá degustar de muchos platillos, tales como las populares pupusas de curil. Su sabor único se encuentra en su preparación. Ahorita estoy haciendo pupusas de curil. La preparación del curil, los curiles se lavan bien, luego los ponemos en una cacerola al vapor para que ellas se puedan cocer y se puedan abrir al mismo tiempo. Entonces luego se sacan de la concha y se les agrega chile, tomate, cebolla y se ponen a moler. Se ponen a moler y luego se ponen a sofreír un poco y ya ahí queda lo que es la consistencia del curil. La receta es original del municipio, donde ha sido un gran éxito. En el año pasado, en el cuarto festival, Nia Silvia de Flores, una comerciante, una dueña de un restaurante, se le vino a la mente crear una pupusa que llevara el contenido del curil y tuvo aceptación. Hoy la pupusa se ha vuelto popular en el festival, a tal grado de que han habido otros comerciantes que les ha interesado y han echado a sus prácticas también y cada quien ha creado una receta apegada a sus capacidades, ¿verdad? Este y muchos platillos derivados del curil, como pizza y lasaña, acompañarán las demás actividades que Puerto del Triunfo tiene para ofrecer. Decirles que no solo es el hecho de llegar a comer a Puerto del Triunfo, no solo es el hecho de ir a degustar un platillo a base de curiles, sino que hay 20 lanchas que están dispuestas a llevarlos a los diferentes sitios de la bahía, donde tenemos lugares y restaurantes también en la zona de la península, a 20 minutos, a 30 minutos, a 40 minutos de distancia, con recorridos, vea, con capacidades hasta de 15 personas por cada embarcación. El Festival del Curil durará todo el fin de semana, pero los restaurantes de Puerto del Triunfo permanecen abiertos durante todo el año con el menú siempre disponible. Este es un informe de laprensagrafica.com